...estamos disfrutando de una jornada de convivencia... ...aquí en Belo Horizonte... ...decir que una vez más pues desde el equipo de gobierno... ...estamos pues siempre pendientes de cualquier petición... ...de la urbanización, en este caso... ...hace meses el presidente de Belo Horizonte... ...pidió la colaboración del ayuntamiento... ...para organizar esta fiesta... ...una fiesta que lo que busca es que los vecinos pues... ...durante la jornada de hoy desde las 12 de la mañana... ...hasta las 6 de la tarde... ...pues disfruten aquí de música, de comida, de ambiente... ...y sobre todo que sirva para hacer nuevas amistades... ...el día a día hace que muchas veces pues los vecinos... ...prácticamente no se conozcan... ...o mínimamente al vecino de al lado... ...pero es importante que una urbanización... ...como Belo Horizonte que tiene más de mil residentes... ...pues la gente se conozca y que tengan una buena convivencia... ...y el objetivo del ayuntamiento es aportar su granito de arena... ...pues montando toda la infraestructura... ...que aquí hemos puesto a disposición de los vecinos... ...para que ellos sean posteriormente... ...los que disfruten y los que organizan el detalle de esta jornada... ...por lo tanto estamos muy contentos de ver que... ...más de 300 personas, de 8 nacionalidades... ...hoy están disfrutando aquí de una fiesta... ...que además por suerte nos acompaña un magnífico tiempo. Es la primera y realmente no me esperaba tanta gente... ...como hay en estos momentos... ...pero aún así pues agradezco a la gente que ha venido... ...espero que el próximo año... ...pues la gente tome conciencia de que somos muchos vecinos... ...y esto lo único que hace es... ...engrandecernos como comunidad... ...la pretensión siempre ha sido, no solo entre nosotros... ...sino que todo el mundo se sienta integrado... ...en la comunidad de Belo Horizonte, en plural... ...creo que se va a conseguir... ...porque por parte de la gente de fuera... ...la predisposición es mucha. ...pero es una cosa de colaboración también yo creo... ...entre las personas que viven en Belo Horizonte... ...hoy es una colaboración entre los holandeses y los españoles. A mí me encanta todo esto... ...iniciativas para que la gente se conozca... ...y pueda convivir es lo mejor... ...porque la urbanización es muy grande... ...yo vivo a una punta, hay gente que vive a otra... ...a veces no sabes quién está por aquí... ...y ahora pues mira, nos vemos todos. Aquí los vecinos están muy juntos... ...y nos encontramos aquí muy felices.